Impotencia y sed de justicia es el ambiente que reina entre los padres, familiares y vecinos del sector Punta de Garza en Ato Mayor del Rey, donde el juzgado de la instrucción de esta ciudad impuso tres meses de prisión preventiva a un anciano acusado de violar a un menor de tan solo cinco años de edad. El ciudadano se le conoció una medida de coerción y fue enviado a la cárcel pública del Seibull a cumplir una pena de tres meses de prisión preventiva. El presunto violador fue apresado luego de que la madre del menor presentara formal querella en su contra en la Fiscalía de la Ciudad. Familiares del niño revelaron a las autoridades que el hombre con frecuencia se llevaba al niño a su casa y que lo tenían como un buen vecino. Lo que yo quiero es que la ley, si hay, que se le aplique bien aplicada, que se le aplique la ley lo más fuerte que sea. Por su lado el nombrado Ramón Rosario, mejor conocido como Pedro Cotón de 62 años de edad y que empurgará la medida de coerción en la cárcel pública del Seibo, afirmó que es un daño el que quiere hacérsele, ya que él ha sido como un padre para el menor. Es una acusación falsa, porque ese niño todo el tiempo lo que yo he hecho ha sido cuidarlo, mantenerlo, darle parte de lo que necesita, tanto a él como a la madre. Y mire ahora las calumnias que me levantan. Por su lado el médico legista, el doctor Santini Calderón Gastón, quien evaluó al menor, declaró que al parecer era muy frecuente el uso anal que tenía el hombre sobre el niño, ya que este sufrió un enorme desprendimiento en la entrada del ano. En un reporte especial desde la ciudad de Atomayor del Rey para Telenoticias, Odalis Vega.